Hola amigos Dark Raiders, bienvenidos a Star Wars Jedi Fallen Order Prueba superada Bueno No estamos obligados a hacerlo, yo creo que nos podíamos ir sin hacerlo Mira, es otro puzzle En este caso, la bola está roja Mira, la bola ya está Azul Ahora habrá que Ahora habrá que quitar el aire Para que suceda Bueno Hay que pensar, eh El juego está hecho para pensar, macho Ah, comida de tarro No, los templos de Assassin's Creed Madre mía, eh Pero claramente Lo que se interpone Forma el camino Lo conseguí Pues nada Ya tenemos la habilidad De el empujón Estábamos Bien ren Tylen Nichts no Las, las, las... Maire ... Se me ha ocurrido hacer eso Ahora No me pidas por qué Se me ha ocurrido Que susto Acabamos con lo gordo este Y ahora ya Es evidente Que hay tiempo Y canasta Bueno, vamos a este sitio Y esta bola Que está pidiendo a gritos Empújame Dark Vamos a ver Con esta bola mágica Que conseguimos Será por bordo Si la sacas Vuelve Entienda ¿Vai? No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Necesitamos una bola aquí. Y si sacamos esta. Claro. Pues vamos a sacar esa. Es el juego de las bolas, nunca mejor dicho. Vale. Ya hemos conseguido que la bola esté haciendo la locura esa que está haciendo. Vaya tela. Es increíble. Y ahora la vamos a empujar. Vamos a empujar. Vaya tela. Qué parraque. El hacer esto. Un poquito. Bueno, pues en principio yo creo que ya está. Faltaría como mucho esta puerta. Que llegaremos. Esta de aquí arriba. Cada vez las aguanto peor. Pero las tengo. Así que en breve me iré. Pero a dormir también. En fin. Esto es lo nuevo. A ver. ¿Os apostáis a que es una semilla? Es el ascensor. Es el ascensor. O sea que tendríamos que hacer todo esto para salir. Qué locura, ¿no? Vale, es lo que nos faltaba. Vamos a ver qué sucede. Sucede que nos han encerrado. ¿Qué has encontrado? Los Cefos fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarfun. Ah, un jefe buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. No, de Kashyyyk ya está. Que era... Donde nos ha dado los puntos. Donde están los guardias. Donde venimos. Aire libre, por favor. Quiero salir de este sitio. No un segundo. Salir al... Aire libre, por favor. Lo hemos conseguido entero, ¿eh? Si no entero, gran parte. Bueno, esta es la entrada. ¿Acabamos de abrirle el camino al imperio? ¿Acabamos de abrirle el camino al imperio? Espresorksen, ¿eh? Así que sí. 幫amos abrirle el camino al entrenao. Pues ya, yo, voy aIPo. ¡María! ¡Te in 됩니다! ¡ SALirk! Gracias por ver el video.